Y lo seguimos informando. Chile será el primer país de América Latina que contará con la Internet satelital de Elon Musk. Starlink es un proyecto de la compañía SpaceX, propiedad del empresario sudafricano Elon Musk. Su objetivo es dar conectividad en zonas aisladas donde es complejo llegar con infraestructura digital como fibra óptica o red móvil. Chile se convertirá en el primer país latinoamericano en contar con los servicios de Musk. Tras meses de prueba piloto, la subsecretaría de telecomunicaciones otorgó el permiso para que Starlink pueda funcionar comercialmente en Chile. Para ello instalará cinco estaciones a lo largo del país ofreciendo una alternativa de conectividad de calidad en zonas rurales y aisladas. Las localidades en las que se construirán las estaciones terrestres en Chile son Caldera, Coquimbó, San Clemente, Puerto Saavedra y Puerto Montt. De esta manera Chile sería el primer país latinoamericano en contar con la Internet satelital que provee la empresa de Elon Musk y por supuesto pionera en la utilización de este recurso. Lo seguimos acompañando con más. Gracias. Gracias.